Profesor, mi nombre es David Raúl Sánchez Pincay de la Institución Unidad Educativa General Loyal Faro. Hoy día les voy a presentar un proyecto de que trata de hacer, de cómo hacer un generador eléctrico casero, o sea, como para generar energía. Los materiales son una, o sea, silicona, algunas barras de silicona, un cúter, estilete o como le llaman ustedes, un marcador, un paro de hechuzo, un generador eléctrico, que lo pueden sacar de un reproductor de DVD o de una computadora, en mi caso no sé qué es de una computadora. Una liga, pero dos, por si acaso se nos dañe una, y tienen que ser bastante largos. Un compás, unos, eh, dos, dos poquitos legs, y, y un, y una, y un palito, o sea, un palito de, un palito de esos anchos y una regla. Entonces lo que vamos a empezar haciendo son unos, son unos, son unos, son unos, son unos trapecios con el, con el, con el remarcador. Ahorita no, o sea, no nos vamos a, a, a preocupar mucho con las, con las medidas, ya que, o sea, esto es normal, no, o sea, no, ya que simplemente van a ser, van a ser, como, para hacer que los toquen, o sea, para que, o sea, para que no toquen el suelo. Entonces, ahorita como le, estamos, estamos marcándole bien para no, para no perder. Entonces, como, entonces, haremos, haré, y aprovechando que ya estamos haciendo estos trapecios, de una vamos a hacer un par de triángulos, estos, que nos sirvan de, como de apoyo, o sea, estos nos van a servir de apoyo, para evitar que los trapecios, una vez que los peguemos, se van a caer. Y ahora, con la ayuda de un cúter, vamos a cortar todo lo que hemos, o sea, todo lo que hemos hecho ahorita. Después de mucho esfuerzo de haber, de haber cortado estos cuatro trapecios y los dos soportes, ya vamos a empezar a pegar los cuatro trapecios de la siguiente manera. cogemos la silicona, y le empezamos a pegar. Con rapidez, ya que la silicona, o la silicona, eh, esta, la silicona se, va a empezar a secar. Entonces, debemos apresurarnos, y, y, empezar a pegar. Con mucho cuidado para evitar quemarnos. Vamos. ¿Listo? ¿Listo? Aquí, vamos a, a, a acabar de pegar, eh, o sea, a acabar de pegar el trapezo. ¿Listo? 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 Y, obviamente, también con mucho cuidado para evitar quemarnos, pero también, aquí, pegándole bien, también para que, o sea, quede, quede bien. Y, ya tenemos nuestros dos pilares. Aquí, ahora, voy a tomarle las medias al CD. Eh, estas medias tienen que ser un poquito más pequeñas, más pequeñas que el CD, como más o menos, por aquí. Entonces, ya, en un cartón, vamos a hacer el CD, o sea, vamos a hacer la marca de lo que le hice, de lo que le marcamos con el compás, le hacemos, o sea, le hacemos la marca, y le empezamos a cortar con el cúter. Ahora, que ya tenemos recortado la forma del CD, o sea, la forma más pequeña del CD, le ponemos silicona, para pegarle, ahí, le ponemos, se la ponemos aquí, y también, por acá, para luego pegarle. Oigan, le ubicamos, le ubicamos perfecto, o sea, lo ubicamos bien, y luego, con el palito de chuzo, le hacemos, eh, nuestro huequito. Y aquí, o sea, ya hemos logrado perforar, ahorita necesitamos una base para hacer, o sea, para pegar nuestro, que, o sea, nuestro generador. Entonces, ahorita, la voy a marcar, a ver, por aquí, que estaría bien. Ponemos ahí, le marcamos bien hecho, para no confundirnos luego, y acabamos cortando el escritorio, así todo bonito, le marcamos bien, y ahora, por acá bien. Listo. Y ahora, ponemos el cúter, ponemos el cúter, y ponemos la base. Aquí, ya tenemos, o sea, nuestros dos pilares, nuestros dos trapezos, ya le tenemos hecho huevo. Entonces, lo que debemos hacer, es, primero, o sea, coger nuestra liga, y ponerla aquí, para que luego no se nos olvide, y pegarle, y pegarle por aquí más, o sea, pegarle por aquí. Ahí le pegamos por aquí, 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 y un poquito también por donde, aunque no creo que sea tan buena idea, porque ya le pusimos aquí, entonces sería demasiada exageración poner por los lados. Así que le podemos pegar por aquí. Así que le podemos pegar por aquí. Listo. Ya, ya que ya tenemos, o sea, pegado nuestra base, le introducimos, o sea, le introducimos este palito, junto con este palito, ahí le dejamos como dos deditos de distancia por aquí, y le ponemos la silicona, ahí por aquí le ponemos la silicona, ahí todo bonito, para que se quede todo pegado. Entonces, le introducimos, lo introducimos, por aquí, lo introducimos, ahí hacemos que se quede quieto, hacemos que se quede quieto, y le pegamos nomás aquí, no le pegamos acá, porque ya, ya verán más tarde porque no hay que pegar por acá. Y, no, ahorita voy a esperar a que esto se sede. Ahorita ya que tenemos pegado bien el CD, o sea, y bien nuestro pilar, o sea, nuestros trapecios, yo le digo pilar, entonces, también vamos a aprovechar a pegar este. Yo recomiendo, o sea, meterlo, obviamente hay que meterlo, pero no pegarlo así, porque, o sea, así se nos complicaría demasiado. Y entonces, aquí, o sea, alzar, alzar el trapecio, y alzar, y empezar a pegar. Nomás le pegamos aquí, porque si le pegamos abajo va a ser demasiada silicona, y va a tardar mucho en secar. Entonces, nomás le ponemos aquí, lo ponemos, lo ponemos, y calculamos más o menos el espacio, por aquí estaría bien, lo pegamos, y aquí tampoco hay que pegar, porque obviamente hay que, hay que, o sea, hay que, ya verán, ya verán luego porque es que nomás le ponemos por aquí. Entonces, ahorita voy a esperar a que esto se sede. Aquí, ahorita ya vamos a empezar a pegar los soportes, o sea, por el grado del trapecio, para evitar que se caiga. Entonces, le pegamos por la base, así, pero rapidito, porque obviamente ya todos conocen la silicona, o sea, caliente, se empieza a secar, o sea, se seca, o sea, se seca raro. Entonces, debemos hacer un poquito rápido, pero lento, pero seguro, pero seguro. Entonces, le seguimos pegando, primero con la base, ahí, todo tranquilo, todo bonito, así, perfecto, rapidísimo, así, o sea, no es rapidísimo, tampoco no hay que hacer, o sea, no hay que ponerle tanta silicona. Listo, le ponemos, y ahora, ya la manigueta, ya le tenemos, o sea, ya le he hecho los huecos. Entonces, le introducimos la manigueta, le vamos a poner, le vamos a poner silicona, ahí un poquito, ahí un poquito, ahí un poquito, del otro lado también, y el otro lado, del otro lado, y el palito de la manigueta, el palito este de la manigueta, y entonces vamos, entonces, le voy a poner silicona, ya le puse silicona de ambos lados, ¿sí? Y ahora voy a esperar a que esta manigueta se seque, pacientemente a que esta manigueta se seque. Bien, ahorita le voy a poner silicona, ahorita, ahorita le voy a poner silicona por aquí, y por, y por, y por, y por acá. Le voy a poner un poquito de silicona por aquí, no mucho, obviamente procurando de que no caiga dentro de la ruedita del motor, ya luego van a saber por qué, o sea, le pongo por aquí silicona, le pego, le pego, o sea, le pongo por acá, le pego, y voy a esperar a que seque. Ahorita vamos a pegar nuestro, o sea, no va a pegar, para amarrar nuestro foquito LED con las, con las coleas. Entonces, le pegamos una por aquí, le pegamos una por aquí, con mucho cuidado procurando que no se, no se salga, y le pegamos la otra del otro lado. Obviamente que las dos patitas estén unidas. Entonces, aquí estaré, entonces, aquí vamos a tratar de que esto se quede bien. Ahorita vamos a ubicar la liga en su lugar. Aquí le ponemos la liga, ahí le ponemos, debe quedar justo aquí, y entonces, ahorita vamos a asegurarnos para ver si es que prende, miren, ahí está, miren, prende, prende, perfecto, miren. Y entonces le vamos a girar para el otro lado. ¡Ah! También hay que tener cuidado de que la liga no se nos salga de aquí, debemos asegurarnos de que está aquí. Entonces, ahora le tendremos que girar del otro lado, y miren, prende de ambos lados. O sea, prende de manera, de manera perfecta, tanto para el frente, como para el otro lado. Bien, así, prende de una manera espléndida, o sea, perfecto. Y así, por ahora, acabamos un nuevo video haciendo este generador eléctrico. Y de esta forma, ya hemos logrado acabar nuestro generador eléctrico. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Y así, acabamos este generador eléctrico para iluminar poquitos leds. ¡Y chao! ¡Muchas gracias, amor y paz!